¿Cómo le va señora? ¿Cómo anda? ¿Feliz día? Gracias, igualmente. Bueno, cuéntenos, ¿qué ofrece a la comunidad de Villa del Rosario? Bueno, a Villa del Rosario en este momento le estoy ofreciendo conocer un producto nuevo que es, en realidad no es nuevo, pero sí nuevo en el mercado de los productos de alga yoba. Sí, alga yoba. ¿Y de dónde viene usted? Catamarqueña, nada más que estoy viviendo en Córdoba, pero producimos en Catamarca. En Catamarca trabajamos con mi papá desde juntar la alga yoba hasta hacer la harina, los ayopes, y después yo traigo a Córdoba la harina y trabajo todo el año en Córdoba. Así que, bueno, tratar de buscar nuestras raíces nuevamente. ¿Y cómo le fue durante estos dos días aquí en Villa del Rosario? Sí, la verdad es que recién hoy estamos ahí queriendo repuntar, pero sí, pero en general, está muy pobre la situación en general. ¿Se recorre prácticamente durante todo este 2015 distintas localidades? Sí, 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 sí he ido por Quilino, he enseñado a trabajar en la alga yoba también en Quilino, así que mucha gente la ha trabajado ahora, así que sí, muy lindo, muy lindo. Buen estadía en Villa del Rosario. Muchas gracias. Nazarino, contanos lo que ofrecen ustedes. Bueno, lo nuestro, el puesto es las lianas, como se ve, desde ollitas, para todo es para poner plantas, la mayoría de las cosas es para poner plantas, y también están los atrapasueños. Bueno, también un poquito, Nazarino, de la elaboración de los mismos, ¿cuánto tiempo te lleva? Y lleva un tiempo, como se los atrapa el sueño, bueno, los hace mi compañera, que está escondida ahí atrás del árbol, lleva, sí, lleva un tiempo, y no sabría decirte bien, depende de... Según lo que le dediques también, quizás... Claro, la luminaria, sí, llevo días, desde en contra de la raíz, la iba armando en realidad, y después... ¿Qué te consulta, que recién veíamos varias mujeres que estaban consultándote? Y creo que lo que le llama mucho la atención son los atrapasueños, y todo lo que sea para poner una planta también es, las ollitas y esas cosas. Y la luminaria, obviamente, también, sí. Están muy bonitos, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Felicitaciones. ¿Cómo anda? Bien, bien, bien. ¿Dónde se fue Analia? A ver los cantores. Bien. ¿Y cómo les ha ido estos días? Bien, 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 la gente ve, mira, este... Y bueno. Consulta también. Consulta, y cuánto vale, le gustan las plantas, le gusta lo que ha hecho Analia, lo que hace. Bien. Bueno, antes que nada, feliz Día de la Mujer, y bueno, y... Realmente, los dos días estuvieron acompañando la Feria de Artesanos. Sí, sí, muchas gracias, muchas gracias, muy lindo todo. ¿Y ha recorrido mucha gente la feria? Sí, bastante anoche, ahora también está recién llegando la gente. Sí, ahora yo... Ha sido mucho calor hoy el día. Hoy, así que, bueno. Muchas gracias. Vesinos, el trabajo y la elaboración de cada una de las cosas que estamos viendo. Y se hace el corte, el lijado, se le da forma y se lo pinta, digamos, al producto. ¿Y cómo funciona? Este es un arrastre. ¿Ves? Este trepa escalones, todo. Se pueden hacer formas. Qué bueno. ¿De dónde venís? De Alta Gracia. Muy bien. ¿Y cómo les estuvo yendo en estos dos días? ¿La gente consultaba? ¿Qué es lo que preguntaba? Y más que nada, preguntaban de qué se trataban los juegos y les interesaba, digamos, para los niños. Sirve para... ¿Y cuánto tiempo te lleva a realizar alguno de estos juegos así? Y dependiendo de la complejidad, digamos, del juego, te lleva entre media hora, una hora. Por ahí, algunos un poco más, depende de... Bueno, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, contanos, Natalia, esto que estamos viendo. Bueno, son trabajos en alpaca. Alpaca y piedra. Bien, ¿y cómo usted fue? Bien, 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 sí, sí. ¿Consultaba a la gente? Sí, sí, se para, pregunta, es más bien decidida la gente. Contanos, ¿desde cuánto hace que haces esto y sos artesana? 15, 20 años más o menos. ¿De dónde sos? Sí, de un quillo. Y esto de estar, bueno, salir, bueno, ustedes ya tienen ya como asumido esto de estar varios días, fuera de la casa, recorrer distintos pueblos, ciudades. Sí, bueno, vivimos de este, bueno, y vamos yendo de lugar en lugar, algunos días vamos, dos días, otros diez días, más lejos, más cerca. Bien. ¿Y la próxima visita, dónde la tenés? Calculo que es San Jorge, San Jorge y después ya vendrá San Juan, puede ser el Poncho, bueno, vamos viendo qué va saliendo, ¿no? Porque por ahí de repente salen ferias un poco más chicas, más cerca y bueno, vamos haciendo. ¿Y a Villa del Rosario ya tuviste oportunidad de venir en otros años? No, la primera vez, la primera vez, sí, sí, sí.